Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escucha? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto. Soy la... Les saluda Jonathan Guzmán de Inglés Corporativo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Y usted? Muy bien. Aquí, quitándole un poquito de su tiempo. No, con gusto. Igualmente. Yo quería que usted recibiera esta videoconferencia. Va a ser un poco larga, pero vamos a tocar a detalle los puntos importantes en la plataforma de Cursera, que es la plataforma que estamos utilizando para brindar las certificaciones. El día de ayer se le envió la siguiente información, tanto por WhatsApp y por correo electrónico. Esta reunión también se va a grabar y se va a subir al grupo para que las personas que no se pudieron conectar puedan verla y así ver cómo trabajar en la plataforma. Bien. El día de ayer usted recibió esta información, que dice buen día, habla ya, aquí estamos hablando ya de la persona, estamos saludando a Daisy. Los mejores deseos aquí, un saludo de inglés corporativo. Luego está este mensajito en rojo, que es para que nos confirmen y nosotros estar sabedores que toda la información recibida, que es todo esto, esté en orden. Que los enlaces estén bien, que no haya ningún enlace caído, que la contraseña esté funcional, que el correo sea el de la persona y la certificación sea la que se le han asignado. Bien, ahorita vamos a empezar con el primer enlace, que es este, Iniciar sesión en Cursera. Le damos clic y automáticamente nos va a redireccionar a Cursera. Que es, bueno, a mí me sale así porque yo ya tengo la sesión abierta, pero lo voy a cerrar para mostrarle los pasos. Voy a cerrar y voy a dar nuevamente clic en Iniciar sesión. Bueno, ahora sí, me aparece esto, me aparece que coloca el correo electrónico o Iniciar sesión con Google, Facebook o Apple. Estas opciones de abajo no las vamos a utilizar debido a que nosotros como centro de formación hemos creado todos los usuarios de todas las participantes de la empresa Aversal. Por eso está aquí el correo y la contraseña. Lo que vamos a hacer es copiar el correo. Vamos a regresar a Cursera. Lo vamos a pegar donde dice Correo electrónico. Sin espacios. Regresamos a Correo por la contraseña. La copiamos. Regresamos en Cursera. Y lo pegamos. Así es como tiene que verse para que usted pueda iniciar sesión. La contraseña no tiene ningún espacio ni el correo. Le damos clic en Iniciar sesión. Es muy importante que mantengamos esta contraseña debido a que si la cambiamos, yo soy la persona encargada de soporte y en apoyarles. Si, por ejemplo, usted genera un diploma y el diploma le aparece sin nombre, yo puedo entrar a la cuenta. Voy a entrar a la cuenta en Cursera, más no en el correo electrónico. Voy a entrar a la cuenta de Cursera y yo hago el cambio para que pueda ver el diploma con su nombre completo. Si en caso se llega a cambiar la contraseña, yo no voy a poder ingresar. Y voy a pedirle, voy a tener que guiar a la persona a que realice el proceso de actualización de nombre. Por esa razón, les pedimos que no cambien las contraseñas que mantengan las originales para que nosotros podamos apoyarle más a detalle en cualquier detalle que se llegue a dar a futuro. Una vez iniciamos sesión, en este caso va a aparecer esto. Verifica tu dirección de correo electrónico. Usted le puede dar clic en Reenviar. Al darle clic en Reenviar, en el correo nos va a llegar este mensaje. Lo voy a marcar como no lo he ido. ¿Y esto es necesario darle a Reenviar o puedo desestimar? Tiene que darle a Reenviar porque es la invitación al espacio de egresal. Luego se va a su correo y le va a aparecer esto. Estás invitado a aprender en Cursera. Usted lo abre y le va a aparecer así. Le da Únete ahora y va a poder ingresar. En este caso, la participante Daisy no lo ha hecho porque eso sí no lo puedo hacer yo porque tengo que tener acceso al correo, pero es un correo institucional. Ella tiene que realizar la verificación. En este caso, voy a cerrar sesión en la cuenta de ella. Perdón, hola, hola. ¿Esto te ingreso aquí al link? Sí. Verificación de correo electrónico. Me dice volver a Cursera. Exacto. Ah, ok. Aquí ya me dice en el programa. Exacto. Una vez ya usted le aparezca todo en orden, usted ya ha aceptado la invitación, le va a aparecer así. A mí me aparece, continúo aprendiendo porque yo me inscribí a este curso, por ejemplo. Yo le voy a dar de baja porque necesito mostrarse. Así es como a usted le va a aparecer. Aquí dice a Grisal el espacio dentro de Cursera. Se llama Grisal y dice espacio para empleados del grupo Grisal. En este espacio usted va a encontrar lo siguiente. El enfoque mediante habilidades. ¿Qué es esto? Si usted, por ejemplo, toma Power BI, usted le va a dar puntos acá. Administración de datos. Un ejemplo. Si usted toma un curso referente con análisis de datos, le va a dar acá. Por ejemplo, el de gestión de proyectos, le va a sumar puntos en estrategia. Dependiendo el curso que usted tome, le va a sumar los puntos y las habilidades que usted va obteniendo en Cursera. Y una consulta, caballero. Dígame. O me dijo su nombre, discúlpame. Jonathan Guzmán. Jonathan. O sea, de que no solo vamos a ver el curso de gestión de proyectos. Vamos a ver todos los cursos. Fíjese que usted puede, bueno, nosotros hemos brindado las licencias para que puedan ver todos los cursos. Pero la persona encargada que nos contactó para hacer todo el trámite y la adquisición de las licencias, nos pidió que se iban a inscribir en estos dos. Unas personas en gestión de proyectos y otras en análisis de datos de Microsoft. Usted puede tomar otros cursos, pero sin dejarme, en este caso, de este lado. Este es el primordial. Exacto. En su caso creo que es gestión de proyectos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, sin dejarme de lado gestión de proyectos porque tiene seis meses para poder realizar este curso. Si usted puede llevar los dos cursos de la mano, no hay ningún problema porque nosotros vamos a tener que brindar detalles a la licenciada de cómo va mes a mes. En mi caso lo voy a estar haciendo, si es posible, quincenalmente para que ellos vayan viendo cómo va el participante, si va trabajando, porque ellos también lo van a pedir. La parte de gestión de proyectos, ya lo demás sería como opcional. Exacto. La de gestión. Pero eso no se demandaría detalles. Si digamos algún... Ah, ok. No, usted lo puede tomar y como le comento, sin descuidar ese, porque lo que ha adquirido Agrizal es una licencia entera. No podemos venir a eso, le vamos a dar esos dos cursos, no. Sino que aquí donde dice busca tu nueva carrera, usted va a ver otros cursos como un penso. Aquí va a haber varios cursos, por ejemplo, al bajar va a encontrar 33 carreras. Ingeniería de software, ITI, ventas y marketing, negocios, ciencia de datos, etc. Aquí va a encontrar un montón. Digamos, como le comentaba, como penso. Por ejemplo, analista de marketing. Lo da estas dos empresas, Meta y Unilever. Ah, ok. Por esta, por ejemplo, desarrollador de almacén de datos, lo da la empresa IBM y son certificaciones profesionales. No son cursos independientes, sino que certificaciones. Ya voy a mostrar un poquito cómo funciona la certificación. Ok. Ahora bien, regresando aquí al inicio, bajamos y le va a aparecer estas dos. En su caso, le va a aparecer asignado a ti directamente el curso de gestión de proyectos, porque se le va a estar asignando directamente la certificación que han escogido. En este caso, usted le da clic y automáticamente la va a redireccionar a la plataforma. Aquí ya es redireccionada directamente al certificado profesional de gestión de proyectos de Google y le da esta información. Sí. Con este programa adquirirás habilidades muy demandadas por la industria que te preparan para trabajar en menos de seis meses. Aquí a la derecha vemos que es un certificado profesional de seis cursos. Tiene una ponderación de 4.9 de 5 y 6.700 reseñas. Nivel principiante de seis meses con diez horas a la semana. Estos seis meses con diez horas a la semana quiere decir que si usted le dedica diez horas a la semana, usted termina en seis meses. Si le dedica más tiempo, usted termina en menos, valga la redundancia, en menos tiempo. Y así sucede. Si usted trabaja menos tiempo a la semana, usted va aumentando el tiempo de meses. Quiere decir que si yo le dedico cinco horas a la semana, es probable que termine en ocho meses. Este es un ejemplo. Dependiendo también el ritmo que usted desarrolla en los ejercicios. Este es un aproximado. Acá dice cronograma flexible. Nosotros, ni tampoco la empresa Grisal, nos comentaban que no se les va a dar orientar a cómo va poniéndoles una fecha límite en el cual usted tiene que trabajar ciertos cursos. Sino que el objetivo de ellos es que en seis meses lograr la certificación profesional de gestión de proyectos de uso. Si en seis meses usted la termina o antes de los seis meses, excelente. Y ellos van a hacer una evaluación interna en el cual los van a evaluar y los, evaluarles todos los conocimientos adquiridos del curso tomado. O sea que ellos no van a hacer un examen. Exacto. Ellos van a hacerlo, ayer en la videoconferencia que tuvimos, se conectaron las personas descargadas de Grisal y comentaban que van a estar brindando una, digamos, un tipo de examen de todo lo que ustedes van adquiriendo. Bien. Aquí ya estamos viendo ya la certificación profesional. Si nosotros bajamos, vamos a encontrar qué voy a aprender, las habilidades que vamos a obtener. Aquí le puedo dar ver todas las habilidades. Sigo bajando. Prepárate para una nueva carrera profesional de mis negocios. Un certificado profesional. El certificado de usted lo va a adquirir mediante, finalice un curso. Yo le voy a comentar un poco más acerca de ello. Le dan a averiguar más y aquí dice certificado profesional, serie de seis cursos. Aquí ya le está dando un poquito más de detalle de la certificación. Luego, ya vamos con los cursos. Aquí a la derecha, si nos fijamos, dice instructor y ofrecido por. ¿Qué quiere decir esto? El instructor es Google Carer Certificate. ¿Qué quiere decir esto? Que lo brinda Google. No lo brinda una empresa aledaña a Google, la empresa que Google contrata o a alguien externo. No. Son empresas directamente de Google. Ya vamos a ir viendo un poquito también a detalle porque las personas que salen en los videos son empleados directos de Google. No, como le comentaba, no es alguien a Bursar Moreno, alguien de España. No. Es directamente una persona que trabaja en Google y que le está brindando toda la información desde las perspectivas del trabajo de Google. Acá, a la izquierda, vemos ya los cursos. Curso 1, curso 2, curso 3 y aquí arriba tiene el nombre de cada curso. El curso 1 tiene por nombre Fundamentos de la Gestión de Proyectos. Tiene 4.9 estrellas. Seguidamente, el curso 2 se llama Iniciación de Proyectos, Cómo iniciar un proyecto exitoso. Y así sucesivamente va realizando los cursos. El último curso, que es el sexto, Proyecto Final, Aplicación de la Gestión de Proyectos en el Mundo Real. Este es el último curso y es el sexto. Usted mediante vaya realizando el curso, por ejemplo, si usted termina el curso, ya tiene el primer diploma. Y se va a llamar así, Fundamentos de la Gestión de Proyectos. El segundo, este nombre, hasta llegar al sexto, que es este. Este va a ser el nombre de su diploma. Ahora bien, este es el sexto diploma. Pero, al culminar este, usted va a obtener un séptimo diploma. Que no es un diploma, sino que es una certificación con el nombre de Certificado Profesional de Gestión de Proyectos. Dando a entender que usted culminó todo el programa de gestión de proyectos. En total, usted va a obtener seis diplomas y un certificado profesional, que es este. Ahora bien, vamos a ver el curso uno, que es este. Usted le da clic y automáticamente nos vuelve a redirigir a una página similar a la anterior. Pero, aquí dice, Fundamentos de la Gestión de Proyectos. Y dice acá, este curso es parte de Certificado Profesional de Gestión de Proyectos. Usted baja y tiene la misma información que la anterior. Solo que, acá dice, módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. Los módulos normalmente se trabajan semana tras semana. Semana 1, semana 2, el módulo 2, semana 3, módulo 3, semana 4, módulo 4. Pero, es muy importante. Que diga módulo, no quiere decir que, ah, sí, en una semana voy a hacer uno, en otra semana voy a hacer el siguiente módulo. ¿Por qué? Hay algunos que sí puede hacerlo, pero otros no. Porque hay algunos que tienen siete módulos. Perdón, siete módulos. Por ende, el mes tiene cuatro semanas. Una consulta. Dígame. Eh, esto es como los cursos de Next2, o sea, en el aspecto de que son videos, uno los va viendo, y al finalizar le pasan un examen. Sí, solo que hay videos, ya le comento, vamos a ir aquí a dar, a ir al curso. Le voy a comentar ahorita lo que usted me está consultando. Le damos ir al curso, y ya estamos en el curso, lo que usted me comenta. Acá, Cursera está también implementando inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que, si usted tiene preguntas, si usted tiene consultas acerca de este curso, el mismo le va a dar también, este, alguna... ¿A dónde, a dónde se metió para llegar ahí? Disculpa. Vaya, regresamos. Porque yo estoy aquí, en los módulos. Ya está en los módulos, acá. ¿Dónde estoy yo o está usted? Eh, quiero ver... Sí, sí, sí. Vaya, usted le puede dar clic aquí arriba donde dice ir al curso. Ah, ok. Luego de ir al curso, usted automáticamente ya le aparece esto. Si se fija, acá dice Coach. Hola, soy tu coach, tu asistente de aprendizaje con tecnología de guía. Buscas explicaciones simples, ejemplos del mundo real o práctica adicional. Estoy aquí para responder a todas tus preguntas y potenciar tu aprendizaje. Ahora, usted puede preguntarle... Y aquí se va a abrir este asistente virtual que está acá. ¿Ve? Es un asistente virtual que usted puede ver en el curso. Y abajo, está... Empezamos ya. Aquí dice el primero. Primeros pasos del programa. Le da clic a este porque es el primer video. Y aquí a la izquierda ya vemos la estructura de los cursos. Que son todos estos. Yo lo cierro. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, solo permítanme. Ah, ok. Bueno. ¿Intente? No. No sé si la... ¿Queron? No. No sé si logra visualizar. Vale. Ah, sí. Ah, tiene que darle en inscribirse. Ah, ok. Aquí. Sí. ¿Esto va a ser por cada tema? Sí. Por cada curso usted se tiene que inscribir. Pero no se va a inscribir a todo de un solo, sino que vaya a primer curso, segundo curso. O sea, ahorita termino este y después puedo pasar al siguiente. Correcto. Cuando lo termine. Exacto. Vaya. Y si se fija, ahí tiene el asistente virtual. Usted lo puede cerrar, no hay ningún problema o le puede consultar. Sin problema. Y usted le da en comenzar. Eh, acá. Si yo le doy comenzar, empieza a correrme los videos. Exacto. O sea, de que dentro del primer módulo tengo todos estos videos. Videos, pruebas y examen. Porque, por ejemplo, aquí, va. Si gusta, lo voy a dejar de compartir para seguir viendo su pantalla. Vaya. Regresamos. Acá está el primer video. ¿Verdad? Ajá. Vaya. ¿Qué es este? We're so excited that you're here. I'm Emilio, and I'm a program manager on the responsible innovation team here. Vaya. Los videos están en inglés, subtitulados al español. ¿Por qué? Porque aquí la persona dice que es administrador de... Program manager on the... Administrador de programas... Responsible... En el equipo de innovación responsable aquí en Google. Quiere decir que las personas que están dando estos cursos son directamente responsables del área de Google. Por ejemplo, aquí está diciendo el rol que él desempeña dentro de la empresa Google. Por eso es que los videos están en inglés y están subtitulados al español para que las personas que solo hablamos español lo podamos ver. Si yo quiero ver la transcripción, está aquí abajo. Hola, estamos muy contentos lo que está hablando la persona. Se marca en verdecito porque acá va hablando la persona. Si yo bajo y doy clic acá, por ejemplo, aquí se me sombrea. Se pone en grisito. El video se reproduce desde ese entonces. Lo puedo retroceder aquí o lo puedo dar clic acá. Luego ahí están las notas. Usted puede agregar una nota en el video. Puede descargarlo si quiere tenerlo en su teléfono. O está la opción de discutir. También aquí el coach le da sugerencias. Quiero preguntas prácticas. Explica este tema de forma sencilla. Hazme un resumen que es muy eficaz. El resumen de todo el video. Y dame ejemplos en la vida real. Puedes seleccionar cualquiera de estas. Y la inteligencia artificial le va a brindar toda la información respecto a este video. Cuando usted haya culminado, cuando llegue hasta por acá el video. Se marca en verdecito. Si se fijó acá. Ya está completado. Quiere decir que ya lo vimos. Luego. Le damos en siguiente. Que es la descripción general del programa y del curso. Normalmente ahorita estamos hablando en qué va a consistir. De qué va a tratar este curso, etc. Le damos clic ahí. Ir al siguiente elemento. Pero a usted no le va a aparecer eso. Sino que le va a aparecer un botoncito que dice. Marcar como completado. Cuando usted lo haya leído. Le marca como completado. Y le da ir al siguiente elemento. Otro video. Que funciona de la misma forma. Aquí estamos viendo también la inteligencia artificial. Si yo le digo. Hazme un resumen. Acá a la derecha se abre. El asistente virtual. Que me está dando el resumen. De lo que está hablando la persona. Próximos pasos. Etcétera. Y aquí. Me da más opciones que yo puedo seleccionar. Hablando siempre de este mismo video. Es muy útil. Este cursero lo está implementando. Para que sea más intuitivo. Para que podamos solventar dudas. Porque a veces. Vemos un video y nos quedamos. Que era esto. Que era lo otro. Aquí podemos hacerle las consultas que nosotros querramos. Acerca de este video. No del curso en sí. Sino que del video. Para que nosotros. Al irnos al siguiente elemento. No nos quedemos con la duda del video que acabamos de ver. Le damos siguiente. Y así sucesivamente. Hasta llegar. Voy a adelantar un poco. Para mostrarle esto. Aquí ya tenemos una prueba. Que aquí dice. Pon la prueba de tus conocimientos. Saber cuáles son las carreras relativas. A la gestión de proyecto. Aquí me dice. Recibe la calificación. Para aprobar 75% o más. Esta es la prueba. Este es el porcentaje mínimo. Para que usted pueda aprobar. Este cuestionario. Si usted tiene 74%. Tiene que intentarlo otra vez. Pero. Hasta este punto. Hay que tener mucho cuidado. Porque Coursera solo da tres oportunidades. Si usted. O sea. Por día o general. Por día. Luego de ocho horas. Le brinda otras tres oportunidades. Para que usted pueda volver a intentarlo. Pero. No le. No le va a afectar en su nota. Por ejemplo. Si usted. No cumple con el 75%. Este. Usted. Puede volver a intentarlo. Y siempre obtener la misma nota. Sin problema. Pero. Lo que yo personalmente recomiendo. Es que. Cuando vayamos a empezar un examen. Hay que tener. Hacerlo con tiempo. Porque hay pruebas que si son bien largas. Que duran. Que 45 minutos. Hay pruebas que son. De 50 preguntas. Y nosotros tenemos que ir leyendo a detalle. Para que no. No vayamos a reprobar el examen. Y volverlo a realizar. Este. Va a llevar más tiempo. De lo que. Hubiéramos querido. Ok. Hasta acá. Y así funciona Coursera. Es bien intuitivo. Es bien fácil de utilizar. Tiene un montón de información. Yo estoy. Yo por lo personal. Estoy tomando uno de TI. Este. Me permite un momento. Sí. Dígame. Hola. 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 No se preocupe. Perdón. No se preocupe. Vaya. Hasta acá. Vamos bastante bien. Con Coursera. Este. Como yo le comentaba. Yo estoy tomando uno de TI. Sin problema alguno. Pero yo por ejemplo. Yo lo estoy tomando desde el teléfono. Usted puede descargar la aplicación de Coursera. Si tiene un teléfono Android. Puede descargarla. En su teléfono Android. Busca Coursera. Y ya le va a aparecer. Así. La descarga. Inicia sesión. De la forma que inicia posición. En la computadora. Y si tiene un iPhone. Puede ir a la App Store. Y descargarla. De esta forma. Si en ambas plataformas. Se llama Coursera. En ambos dispositivos. Lo puede encontrar. Y tiene una calificación bastante buena. Y por lo personal. Me gusta bastante la aplicación. Porque hasta es un poquito más fácil. Porque ya se centra en el curso. Cuando usted se inscribe. Seguido. Ahorita estamos viendo ya el tema de la plataforma. Como funciona. Es bien fácil. La intuitiva. Y no es muy difícil. De. De aprender. Ahora bien. Usted esté inscrita. En el espacio de Coursera. Todas las personas de Agrisal. Los hemos agregado. A este espacio. A Agrisal. Aquí es donde ustedes. Tienen que desarrollar los cursos. Tienen que incorporarse. Sin problema. ¿Por qué? Porque al darle clic. En mi aprendizaje. Aquí usted va a ir viendo. Los cursos. Que siguen en ejecución. Que dice que hay en curso. Guardados. Los cursos que usted le ha dado. Guardar. Porque a usted le interesan. Y quiere tomarlo más adelante. Los cursos completados. Y las habilidades. Que está adquiriendo. En mi caso. Como esta cuenta. Es mía. Me sale. Ingeniería de software. Que tengo 129 puntos. Y desarrollo. Desarrollo. Desarrollo móvil. Que tengo 98. ¿Por qué? Porque yo estaba tomando. Un curso. De Android. Y me está llenando. Esos puntos. Porque esos son los puntos. Que está llenando el curso. Y acá. Voy a encontrar. Mi aprendizaje. En Agrisal. Si yo completo un curso. Me va a aparecer acá. Pero. Si usted trabaja. Fuera. Que es acá. Cursera. Todos los cursos. Si usted me trabaja. Fuera. El diploma. No me le va a salir. Acá adentro. Y la persona. Por ejemplo. La encargada de Agrisal. Que quiera ver su progreso. No lo va a poder ver. Dentro del. Del espacio de Agrisal. Sino que. Le vea. En mi caso. Estoy fuera. De los espacios. Estoy prácticamente. En mi. En mi cuenta. Sin ningún espacio. Y el diploma. Me aparece afuera. Que es este. Aquí no va a poder verlo. La persona de Agrisal. Y tampoco yo. Porque yo lo voy a buscar. Directamente. En Agrisal. Lo voy a encontrar. Si yo. Lo busco. Aparte. Pero no en Agrisal. Que es donde tiene que estar. Para que se vayan acumulando. Dentro del espacio. De Agrisal. Entonces. Cuando yo le vaya a dar. Me dice. Por ejemplo. Aquí en comunicación. Que yo tengo disponible. Para que aparezca. En. En mi aprendizaje. Vaya. Para trabajarlo. Usted viene. Por ejemplo. En el correo. Le va a aparecer esto. Enlace del espacio. Le da clic. Y automáticamente. Le va a enviar. A. El espacio de Agrisal. ¿Ve? Ah. Ok. Automáticamente. Si no. Aquí donde dice. A estos puntitos. Que están aquí arriba. Le da en Agrisal. A mi me aparecen todos estos. Usted le da clic. En Agrisal. Y. Automáticamente. La barra de dirección. Siempre al espacio de Agrisal. Y acá. Le van a aparecer. Todos los cursos. Es que por eso le comentaba. Por ejemplo. Aquí. De por favor. Me aparece. El de. Fundamentos. De la gestión de proyectos. Que es el. Primer módulo. Entiendo yo. De todo. Lo que sería el curso. Pero para cargar. Algún otro. Y que se vea reflejado acá. Vaya. Le va a dar en. O lo busca aquí. Donde están las carreras. O lo busca. Aquí arribita. Donde dice. Buscar a Agrisal. En cursera. Por ejemplo. Si usted quiere. Algo de. Permítame un momento. Permítame un momentito. Por favor. Ay. Perdón. Perdón. No, no se preocupe. Perdón. No, no se preocupe. Me decía. Perdón. Vaya. Si usted quiere buscar un curso. Recuerde buscarlo. Aquí en Agrisal. Por ejemplo. Vamos a buscar un curso de. Soporte. Tecnología. Solo soporto. Voy a escribir. Y acá. Bueno. No me aparece nada. Ah, vaya. Porque. El espacio ahorita está reducido. A limitada. Yo lo voy a. Lo voy a poner. A que. Este. Ilimitado. A que le aparezca a todos los cursos. Solo que no lo había puesto. Porque quería confirmarlo. Con. La licenciada. Pero. Ya nos confirmó. Que si podemos hacer. Ok. A Agrisal. Vamos a pasarnos a Agrisal. Aquí estamos. Si usted busca aquí. En. Buscar a Agrisal. En Cursera. Ahí ya va a comenzar a aparecer en los cursos. Usted le da clic. Y ya le comienza a aparecer todos los cursos que usted quiera. Pero de momento está cerrado. Le va a aparecer así. Vemos. Ah, ok. Esos cursos. Acá abajito dice. Certificado profesional. Aquí le aparece un video. Otro video. Aquí una lección pequeña. Video. Certificado profesional. Usted puede tomar hasta análisis de datos de Google. Ciberseguridad de Google. Ciencia de datos de IBM. Marketing digital e-commerce de Google. Etcétera. Son un montón de cursos que usted puede tomar. Pero. Este. En este. En este caso. Si. Hay que tener un poquito de cuidado. Por lo que le comentaba. De no descuidar. Los que ha solicitado. A Agrisal. Ok. Bye. Está bien. Con el tema de los diplomas. Le voy a mostrar. Cómo. Va a ver el suyo. Usted le da clic en aquí. En mi aprendizaje. Dentro de Agrisal. Y usted lo va a poder ver. A mí no me aparece aquí. Porque yo no lo realicé en Agrisal. Lo realicé afuera. Por eso. Si. No aparece. Solo aparece. Mi aprendizaje. No aparece. Mi aprendizaje en Agrisal. Mi aprendizaje. En inglés corporativo. Mi aprendizaje. Mi aprendizaje. En hotel real. El aeropuerto. Catalogo abierto. No. Solo aparece en mi aprendizaje. Y en usted. Tiene que. Este. Salir. En Agrisal. Se lo voy a mostrar. Solo que. Lucía Jiménez. Se me queda un ratito. Para. Brindarle un poquito más de apoyo. Porque se acaba de conectar. Disculpa. No se preocupe. Vaya. Bien. Acá está el certificado. Que yo le comentaba. Le damos ver. Certificado. Y me aparece ya el certificado. Que es de meta. Aquí al lado izquierdo. Aparece completado por. David Jonathan Guzmán. El 10 de enero del 2024. 11 horas aproximadamente. Y una calificación. Obtenida de. 94.37%. Aquí dice. Que se ha verificado. La cuenta de David Jonathan Guzmán. Coursera certifica. La finalización con éxito. Y el nombre del curso. Vamos a descargarlo. Una vez descargado. Me aparece así. Acá está el botón de descarga. Si yo lo quiero descargar. En mi computadora. Me la descargo. Sin problema. Y me aparece así. Le vamos a dar un poquito de zoom. Es de meta. Vamos a verlo un poco. Acá dice. El 10 de enero. El 10 de enero del 2024. David Jonathan Guzmán. Completó con éxito. El tema del curso. Que es introducción a aplicaciones móviles. Y desarrollador Android. Un curso. Es en línea. Sin crédito. Autorizado por meta. Y ofrecido a través de Coursera. Esta parte que dice. Sin crédito. Quiere decir. Que no cuenta con créditos. Universitarios. Que usted no va a venir. A ponerlo en. En. En la universidad. Para que le sume puntos. O algo similar. Esto nos lo aclaró directamente Coursera. Este. Por si surgían las dudas. Aquí a la derecha. Debajo del logo de Coursera. Está un enlace. Si usted comparte el diploma. A alguien por medio de PDF. La persona. Sencillamente. Va a venir a darle clic. A este enlace. Y va a ser redireccionado. Acá. Para que. La persona. Quien recibe este diploma. Confirme que efectivamente. Se completó. Este curso. La persona va a venir a confirmarlo. Y va a decir. En efecto. Dave Jonathan Mann. Completó. El curso de. Introducción a aplicaciones. Móviles. Android. Y desarrollador. Así es como funcionan los diplomas. Es bien fácil. Son. Usted los puede descargar. Los puede poner en su currículo. Sin problema alguno. Una vez. El curso. Mediante. Usted termina un curso. Obtiene su diploma. Termina el segundo curso. Obtiene su segundo diploma. Este diploma va a salir por. Por módulo Jonathan. Sí. Por curso. Como son seis cursos. Ah. Ok. Una vez complete el primer curso. Obtiene su primer diploma. Segundo curso. Su segundo diploma. Al final son los seis de los seis cursos. Más el séptimo que es el del todo. La certificación, ¿verdad? Correcto. Ok. Y una consulta. Fíjense que yo voy a descargar la aplicación en el celular. Me metí con mi usuario y con mi contraseña. Veo que aquí solo me aparece fundamentos de la gestión de proyectos. Me imagino que es tal cual lo estamos haciendo. Ahora es aquí en la plataforma. Exacto. Le aparece porque como en la versión móvil usted se inscribió. Ya en la aplicación ya le aparece al curso inscrito. Luego nos vamos al correo y ya vemos lo que yo les decía. La certificación asignada que en este caso la persona Daisy está en Power BI. El enlace del espacio que es lo que le comentaba y el chatbot. El chatbot es como la inteligencia artificial de Coursera. Solo que aquí usted puede hacerle cualquier tipo de preguntas. Este chatbot no le va a decir a certificación de gestión de proyectos Power BI. No. Aquí generaliza. Si usted tiene alguna duda del curso. Una palabra que usted no comprende. Usted la puede poner. ¿Qué significa? Usted le responde. Yo normalmente esto lo uso para alguna función en Excel. Algún tema de programación. Por ejemplo, quiero contar repetidos en Excel. Dame una función. Le escribo y él me va a dar la función contar.si o contar.si.conjunto. Y me va a dar cómo utilizarla. Bien interesante esta herramienta. Nosotros la estamos proporcionando a todos los alumnos para que se sientan apoyados. Aparte de que Coursera esté implementando inteligencia artificial aparte. Se está apoyando bastante la gente en ella porque ambas están complementadas. Y nosotros se las queremos brindar a todos nuestros estudiantes. Esta es la información que yo le quería brindar. No sé si tiene dudas o consultas al respecto. No. Vaya, perfecto. En ese caso, eso sería todo. Le agradezco un montón de su tiempo. Este, yo soy la persona encargada del soporte. Si usted tiene dudas, si tiene alguna pregunta, se puede contactar conmigo y yo con mucho gusto le voy a estar apoyando. No tenga pena, me puede escribir. Si usted tiene alguna consulta, mire, fíjese que no comprendo o me da este error. Usted me puede notificar y yo con gusto le voy a solventar las dudas que usted tenga. Buenas tardes. Ok, muchas gracias, Jonathan. Para servirle sin gusto. Pasen a feliz tarde. Igualmente, pasen a feliz tarde. Una consulta. ¿Esta llamada que se grabó no la compartiría? Sí, se va a compartir en el grupo para que las personas la puedan ver y así estar sabedores de cómo funciona Coursera. Igual yo voy a estar pendiente también. Ok, muchas gracias. Pasen a feliz tarde. Para servirle igualmente. Feliz tarde. Adiós. Adiós.